Los alebrijes de Oaxaca enfrentarán en la jornada 6 de la liga de ascenso los mineros de Zacatecas anteriormente estudiantes tecos. Mineros recibirá alebrijes en el estadio Francisco Villa. Los zacatecanos buscarán mantener el paso perfecto como local mientras que los oaxaqueños tratarán de sumar por primera vez como visitante en la apertura 2014. Los de la verde antequera vienen de empatar a un tanto con Celaya. Óscar Sánchez adelantó a los alebrijes, sin embargo, Patricio Gómez puso cifras definitivas desde el manchón penal. Zacatecas es tercero de la clasificación con 10 unidades. Oaxaca tiene 7 puntos y es octavo. Para MBM Deportes, reportó Jair Toledo.